Furland o Grupo FL se encuentra dentro de Calvillo y ahorita nos ofrece una gran variedad de dulces de guayaba. Así es, y ya no le doy la bienvenida a lo que es Grupo FL, que se une a nuestro directorio digital y además nos simplifica la vida, ya que si tú eres calvillense o vienes a visitar nuestro municipio, lo puedes encontrar en sus dos direcciones. Así es, dos direcciones, una ubicada dentro de Zaragoza número 419 y la otra dentro de nuestro parián en plaza principal en el local número 1. Así es, puedes encontrarlo con su gran variedad de dulces para disfrutar y llevar a diferentes partes donde tú te encuentres y bien, puedes comunicarte también a lo que es su número de teléfono 495 9560375. Esta es una más de las opciones que te dejamos dentro de nuestro directorio digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!